Miembros del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Oaxaca-Estauo tomaron el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para exigir a las autoridades de la máxima casa de estudios atender sus demandas, entre las que destacan el respeto a su contrato colectivo de trabajo y la depuración de aviadores de la nómina antes del 22 de febrero o estallar a la huelga en la universidad, informó Rufino Camario Cuestas, vocero del Estauo. Mencionó que este paro simbólico se da en el marco de la suspensión de labores en la universidad por los sismos y para no afectar a la comunidad estudiantil. Bueno, el motivo es la revisión salarial. Como deben saber, de manera bianual hay una revisión contractual y una revisión salarial. El año pasado correspondió la revisión contractual, ahora nos corresponde la revisión salarial. Una de las demandas principales y que no han sido cumplidas es la transparencia de la nómina, en donde por supuesto hay mucha irregularidad, hay familiares, porros y actualmente a pesar de lo que se argumenta de que no hay recursos porque la universidad está pasando por una crisis económica muy aguda, tenemos que se han contratado más de 200 plazas en la facultad de derecho, con personas que por supuesto no cubren siquiera el perfil mínimo académico que se requiere y en cambio se ha descargado a personal con perfil, doctores, maestros, o sea con grado de maestría y maestros que tienen bastante tiempo. Por otra parte, quienes también se dijeron miembros del Estau, encabezados por Romualdo Toledo Ambrosio, secretario general, tomaron las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y cerraron con camiones del transporte público al bulevar Eduardo Vasconcelos, para exigir el cumplimiento de demandas similares. Sin embargo, Camarillo Cuevas se deslindó de esta protesta, pues dijo son un grupo minoritario de miembros que no los representa, que carece de reconocimiento legal y que solo busca beneficios personales. Es que al interior de ese sindicato hay pequeños grupos que más que nada asumen un papel de esquiroles y que obviamente reciben algunas prebendas de la rectoría para desvirtuar este tipo de acciones. Aquí estamos los representantes del grupo mayoritario, el grupo representativo del Estau. Lamentablemente hay pequeños grupos que siempre han obtenido prebendas y privilegian su interés personal o de grupo antes del interés colectivo y que al final de cuentas son beneficiados con todos los logros que hemos llevado a cabo siempre. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.